Música Sí, una vez más les quiero agradecer al Cruciclista Caspolino Sobre todo que apueste por que la Vuelta se desarrolle en la comarca Bajaroncas, Pérez Arroncá Y que el municipio de Chiprena sea uno de los partícipes importantes con esta prueba de crono Que sale y finaliza aquí en el municipio Música Música Bueno, la crono salía alrededor del pabellón En el cual durante toda la mañana se han estado inscribiendo los equipos y los participantes Se desarrollaba por uno de los municipios de Arteria de Chiprena Salía la circunvalación y volvía a entrar otra vez en el municipio Para subir a la parte de arriba de la iglesia donde estaba la meta Dos kilómetros cien que era el recorrido total Música Sí, la verdad es que las fechas también son muy marcadas Dentro de una semana tenemos las fiestas patronales Nos sirven para poder ya, digamos, engrasar el cuerpo y prepararnos Y luego, pues bueno, pues una prueba muy importante que pone a la comarca y al municipio de Chiprena En el mapa es la única prueba cadete a nivel de España En el cual hay muchos participantes y posiblemente dentro de unos años los veamos correr En importantes pruebas a nivel nacional, como así ha sido Y por lo tanto nuestra apuesta debe ser de apoyar De que se siga realizando Y que nuestro territorio sea conocido con la prueba esta que se realiza ¡Renmi Senna! Ha conseguido el mejor registro con 3-0-0 Javier Nicolás, alcalde de Chiprena Gracias Javi, una vez más Una prueba ciclista sin calor casi no se aprecia Es de las pruebas en las cuales todos los sacrificios que lleva el deporte Y el deportista sale porque tienen que hacer un gran esfuerzo Y por lo tanto en un día como hoy que la calor apretaba Pues todavía más Los primeros la han sentido un poco más que los últimos Pero bueno, eso lo conlleva el deporte del ciclismo Y ha salido una jornada muy amena Con calor, pero muy amena Que hemos podido disfrutar de estas grandes promesas El aplauso de despedida Gracias A las distintas autoridades A los distintos patrocinadores A Manuel Revilla, Laura Carceller A Trini Pina, Carmelo Perdíguer A Asunción Acero A Luis Marquina, Ramón Repollez Y a nuestro queridísimo alcalde A Amén A Amén A Amén A Amén Gracias por ver el video.